Un pequeño relato que encuentras en mi libro, el coraje de decir gracias, gracias, gracias. De los hombres maravillosos que he tenido la dicha y el placer de conocer y amar, mis hermanos Germán y Gonzalo, ambos descansan en paz. De Germán me nació el amor por lo mental, por la mente. Su diagnóstico es quisoafectivo. Es un trastorno de salud mental que se caracteriza por una combinación de alucinaciones, delirios y trastornos en el estado de ánimo. Un chef impresionante y también de una organización deslumbrante. Siempre, siempre habrá maneras de levantarse. Acostumbraba decirme cada vez que él volvía a lo que llamábamos la normalidad. Por ejemplo, después de caminar por semanas desnudo por las calles del corregimiento donde vivía. Yo lo miraba y profundizaba. ¿Será posible seguir con tu vida como si nada? Es increíble que tras señalamientos de familiares, amigos y vecinos, mi hermano Germán retornaba incluso a su trabajo. Aunque cierto día lo consumió la enfermedad muriendo solo, completamente solo en el cuarto donde vivía. También me decía, como me decía el de arriba, Talita Kumi, niña levántate. Y esta frase me acompaña como ejemplo de valentía y de fe, que fue lo que me enseñó mi hermano. Así que para ti, Talita Kumi.